Sí, Rodolfo, y ahora nos encontramos en la Secretaría de Desarrollo Social. Nos acercamos hasta aquí porque comienza la inscripción para cursos de capacitación en oficios en la ciudad de Paraná y vamos a dialogar con Nicolás Matiu, el Secretario de Desarrollo Social Municipal, y con él vamos a conocer algunos alcances de esta iniciativa, y también Natalia Ozuna, Subsecretaria de Desarrollo Humano. Muy buenos días, y qué nos pueden contar en cuanto a esto, y sobre todo cómo participar para aquellos que estén interesados. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Estos cursos de oficio son cursos que están pensados desarrollar de manera presencial, en los tres SIC que tenemos en la ciudad de Paraná, que dependen del municipio. Por las circunstancias actuales tuvimos que reformular el formato, y hemos adaptado este dictado de los cursos a un formato virtual, en el cual las clases se van a desarrollar a través de la plataforma Classroom, y las consultas con los docentes van a ser a través de grupos de WhatsApp, van a ser cursos de hasta 40 participantes según el oficio, con una o dos clases semanales, y de dos a seis meses. Hay que tener en cuenta que tenemos oficios de manualidades, de tejido, de una introducción a la administración general, introducción al taller de radio, y si ahora Natalia me va a apuntar bien, me estoy olvidando de algunos, pero esto también se suma a la oferta y a los cursos que ya se vienen desarrollando desde el Centro Municipal de Perfeccionamiento, donde hoy son 980 alumnos que están dictando los talleres, y están cursando los talleres virtualmente, donde ya hay talleres de talabartería, de electricidad, de lengua de señas, de idiomas, así que la verdad que muy contentos de poder ofrecer esta oferta, y también apostando a la formación de cualquier persona mayor de 18 años que recibe en la ciudad de Paraná, y que te encuentre y destacar de que esta oferta es totalmente gratuita. Natalia, ¿cómo va a ser para inscribirse? Sí, para la inscripción están en las páginas las redes sociales de la Municipalidad, de la Secretaría de Desarrollo, y de la Subsecretaría también, y si no, cualquier información es al mail de la Subsecretaría de Desarrollo, que es subse-desarrollohumano-pna-gmail.com, ahí se puede consultar, y si no, los teléfonos que están desde acá de la Secretaría también. Así que esperamos la pronta inscripción, se abrió hace unos días, esto fue más que nada lo que decía Nicolás, la reformulación de hacer talleres y oficios, más que nada, por un lado es oficios para capacitarse, y por el otro lado también para entretener, porque es para todo tipo de personas, arrancaríamos desde los 18 años en adelante, no tiene límite de edad, así que cualquier persona mayor, cualquier persona adolescente, se puede inscribir y acompañar en los talleres. Se está dictando y se organizó directamente de los SIC de Paraná que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo Social, son los profesores desde ahí que van a dar dichos talleres. ¿Las personas que van a necesitar un teléfono celular por lo menos? Un teléfono celular, una tablet, una compu, de donde pueda ser, lamentablemente tenemos ese acceso solamente hoy, pero a los que no hemos podido llegar, a los que no tienen un acceso virtual o vía web para acceder, hemos llegado a ellos a través de otras instancias. Siempre digo que tenemos un teléfono fijo, los podemos llamar más que nada apuntando a las personas mayores que hacemos esa contención de otro lado y los hijos nos han llamado a nosotros también para tratar de acercarle algún entretenimiento, acercarle libros para que hagan tarea o por lo menos ponernos en contacto con ellos para ver en qué instancia están. Pero los demás, desde los 18 años, son muy activos en las redes, así que los chicos y personas mayores pueden inscribirse en estos talleres. Ahora es la inscripción. ¿Cuándo comenzarían a dictarse y qué tiempo tienen de extensión? Nosotros nos propusimos poner dos semanas la inscripción, pero como es con cupos limitados, pueden ser que esos cupos se colmen mañana o pasado, puede ser que dentro de dos semanas. Aproximadamente, como decía el secretario, son de 40 personas por cada taller. La modalidad va a ser una o dos veces semanales, depende la didáctica del taller y depende el profesor una vez que tenga la primera entrevista con los inscriptos y de ahí se va a ir desarrollando. Durán desde dos meses hasta seis meses, que es el más largo, que es de administración. Es una introducción a la administración, es un conocimiento en lo que es Word, Excel, y después diseño de notas o modalidades o formalidades. Así que, bueno, esperemos que se inscriban. Nicolás, por otra parte, ¿cómo se sigue trabajando con respecto a la entrega de frazadas, de los módulos de alimentos para los comedores? Bueno, en el marco del Paraná Sabriga, que fue una campaña que iniciamos desde el municipio este año, hemos entregado 3.000 frazadas y vamos a seguir continuando. La idea es llegar a las 10.000 frazadas en la ciudad de Paraná. Bueno, hemos optado por que el reparto sea a través de las vecinales. Creemos que son el nexo más legítimo que tenemos con los vecinos, así que son las vecinales quienes van a estar recibiendo las frazadas y van a estar haciendo el reparto en cada uno de los barrios. Hay que tener en cuenta que hemos, este año hemos optado por un criterio de dar prioridad a las personas mayores y a los niños. Así que en cada vecinal de Paraná van a estar repartiendo las frazadas. Si no lo han hecho o no han comenzado, lo van a hacer en los próximos días. ¿El vecino debe inscribirse en la misma vecinal? Sí, que se comunique con el presidente de su vecinal y seguramente cada presidente hace un relevamiento de cuáles son las situaciones de mayor necesidad y ese relevamiento que nos transmiten a nosotros. Y por otro lado, ¿qué es la asistencia alimentaria por parte del municipio? Tenemos varias acciones o líneas de trabajo. Por un lado es la asistencia de los módulos tradicionales, esa cantidad de elementos secos, ese bolsón de elementos secos, son 12, que se entregan en calle Colón en 521, todos los días de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Por otro lado, esos bolsones también se entregan a partir de las vecinales. Y por otro lado tenemos la asistencia a merenderos y copas de leche. Hoy son 1.760 kilos de chocolatá que se reparten todas las semanas. Y también la entrega de mercadería a los comedores comunitarios, que todos los viernes hacemos una entrega de mercadería para poder ayudarlo a sostener en estos día a día que va creciendo la demanda, lo que hacemos es entregarle mercadería para ayudar a sostener la demanda que cada uno tiene. Así que también, esto es importante destacar, que hemos empezado a entregarle elementos de higiene, lavandina, jabón, barbijos, y la idea es poder también contar con mascarillas, porque en cada comedor hay que agradecerle a la solidaridad de esas personas que siguen trabajando, pero también tenemos que darle los elementos para que lo puedan hacer de manera segura. Con respecto a lo de la entrega en calle Colón, ¿hay registros, hay listas para que las personas sepan cuándo acercarse, se funciona con un cronograma, sobre todo atendiendo estas bajas temperaturas, que no vayan innecesariamente y tengan que hacer una fila? Como estamos hablando de un tema tan sensible como la comida, no hay trámite previo, es decir que hay cualquier persona que lo necesita, se acerca a calle Colón y nos retira. Sí estamos organizando para evitar largas colas y evitar el cúmulo de gente, estamos organizando alguna especie de turnero digital para espaciar en el lapso de las 5 horas de 7 a 12 a todas las personas para que no se produzca este cúmulo de gente a tempranas horas, pensando en que hay un cupo, la gente está acostumbrada a ir temprano, así que lo que queremos evitar es eso y en los próximos días seguramente estaremos alargando un turnero digital para poder organizar este tema.